Tú eres chula, mami, nadie te iguala Tienes esa vibra que a todos nos embala Con tu estilo único siempre destacas Cuando caminas las miradas atrapas Eres fuego, brillas como una estrella En la pista eres la más bella Con ese flow luces como ninguna Te llaman chula y no es por fortuna Chula, chula, eres la reina del lugar Todos te miran, no se pueden controlar Chula, chula, con ese ritmo tan letal Eres la jefa, no te pueden comparar De la cabeza a los pies siempre impecable Tu actitud, mami, es inigualable No hay quien pueda resistir tu presencia Donde quiera que vas, dejas tu esencia Tienes el mundo a tus pies, no es un juego Saben que contigo no se meten sin fuego Tú lo sabes, eres la más dura Chula de la vida, la que nunca se censura Chula, chula, eres la reina del lugar Todos te miran, no se pueden controlar Chula, chula, con ese ritmo tan letal Eres la jefa, no te pueden comparar Chula, chula, eres la reina del lugar Todos te miran, no se pueden controlar Chula, chula, con ese ritmo tan letal Eres la jefa, no te pueden comparar Chula, con esa mirada tan segura Caminas por la vida con bravura Tu nombre resuena en la ciudad Porque eres chula y esa es la verdad Chula, chula, eres la reina del lugar Todos te miran, no se pueden controlar Chula, chula, con ese ritmo tan letal Eres la jefa, no te...